Elegir el microondas perfecto puede parecer sencillo, pero con tantas opciones disponibles, la decisión se vuelve más complicada. Un buen microondas no solo calienta tu comida, sino que también te ahorra tiempo, energía y espacio en la cocina. En esta guía de compra y comparativa te mostramos los 5 mejores microondas calidad-precio que puedes comprar en Amazon. Si quieres más información, tienes un enlace en la descripción a la guía de compra completa de nuestra web. El microondas CECOTEC PROCLEAN 2010 es ideal para quienes buscan un electrodoméstico compacto y funcional sin complicaciones. Con una capacidad de 20 litros y 700 vatios de potencia, este microondas es perfecto para calentar y descongelar alimentos de forma rápida y eficiente. Su tecnología 3D Wave asegura que los alimentos se calienten uniformemente, envolviendo los platos en ondas para obtener siempre los mejores resultados. Cuenta con un temporizador de hasta 30 minutos, lo que te permitirá ajustar fácilmente el tiempo de cocción según tus necesidades. Este modelo es extremadamente sencillo de usar gracias a sus mandos mecánicos, lo que lo convierte en una excelente opción para cualquier miembro de la familia. Además, su diseño compacto hace que se adapte perfectamente a cocinas pequeñas sin ocupar mucho espacio. El microondas LGMH 6032 GAS es ideal para aquellos que buscan un microondas eficiente con función de grill, perfecto para dorar y gratinar tus platos favoritos. Con una capacidad de 20 litros y 700 vatios de potencia, ofrece una velocidad de cocción superior, permitiendo preparar tus alimentos en menos tiempo sin perder sabor ni nutrientes. Su tecnología EasyClean facilita la limpieza del interior, gracias a su estructura que impide que la grasa penetre, reduciendo el esfuerzo de mantenimiento. Además, cuenta con control táctil fácil de usar y menús automáticos que simplifican la descongelación y el recalentado. Su luz LED interior es más brillante y consume menos energía, mientras que la función Stop Antgo permite pausar y reiniciar el ciclo en cualquier momento, ideal para una cocina flexible y rápida. El Candy X Range es perfecto para quienes buscan un microondas versátil y moderno que facilite la cocina diaria. Con 20 litros de capacidad y 1050 vatios de potencia combinada entre microondas y grill, este modelo te permitirá cocinar, gratinar y descongelar con facilidad. Cuenta con 40 programas automáticos, lo que significa que solo debe seleccionar el tipo de alimento y dejar que el microondas haga el resto. Su app proporciona recetas, consejos de cocina y trucos para sacar el máximo provecho, siendo ideal tanto para principiantes como para cocineros experimentados. La función de bloqueo de seguridad infantil y el temporizador garantizan un uso seguro en cualquier hogar, mientras que su diseño en acero inoxidable es fácil de limpiar. Además, incluye un plato giratorio de 25,5 cm, lo que te permite usar recipientes grandes sin problemas de espacio. El Balai 3CG5172N2 es una opción perfecta si estás buscando un microondas integrable con un diseño elegante y moderno. Con una capacidad de 20 litros y 700 vatios de potencia en microondas y 1000 vatios en grill, este modelo combina funcionalidad y estilo. Su sistema de limpieza Aqualysis facilita el mantenimiento diario, utilizando agua para eliminar residuos de forma eficiente y económica. Ofrece 8 programas automáticos que te permiten cocinar y descongelar alimentos por peso de manera sencilla. El diseño de control deslizante integrado en el cristal no solo facilita el uso, sino que también hace que sea muy fácil de limpiar. La función, favorito, te permite memorizar los ajustes que más utilizas, haciéndolo aún más práctico. Sin marco, este microondas se integra a la perfección en cualquier cocina moderna. El Zecotec Proclean 3110 Retro es ideal para quienes buscan un microondas funcional con un toque de estilo retro. Con 20 litros de capacidad y 700 vatios de potencia, este microondas mecánico ofrece 6 niveles de potencia y la opción de grill, lo que te permite cocinar, calentar o gratinar tus alimentos con facilidad. Su modo de descongelación automática asegura que los alimentos se descongelen uniformemente sin perder su sabor ni textura. El diseño vintage en verde, también disponible en otros colores, le da un toque clásico a tu cocina, mientras que los acabados en acero inoxidable aseguran durabilidad. Con un temporizador de hasta 30 minutos y una señal de fin de cocción, es fácil de usar y práctico para cualquier hogar. En base a nuestras opiniones y experiencia, recomendamos el Candy X Rain por su gran versatilidad con 40 programas automáticos, y el Balai 3CG 5172 N2 y buscas un microondas integrable de alta gama con funciones avanzadas y un diseño elegante. Ambos modelos ofrecen una excelente relación calidad-precio y cubren diversas necesidades, desde uso diario hasta cocción más avanzada. Sin embargo, todos los productos mencionados en esta guía de compra y comparativa son muy buenas opciones a tener en cuenta, adaptándose a distintos estilos y preferencias, por lo que cualquiera de ellos sería una excelente elección para tu cocina. En la descripción del vídeo, encontrarás los enlaces a los productos, para poder verlos y comprarlos si es lo que deseas. Además, en nuestra web, tienes más información y más comparativas de todo tipo de productos. Te dejamos el enlace a la guía de compra completa en la descripción. Esperamos que este vídeo te haya sido útil, y si te ha gustado, suscríbete y compártelo con el mundo.